hola bravilla qué tal estáis bienvenidas un día más a nuestro canal el canal de judith y sé que hoy estoy aquí sentadita porque os traigo un super mega house de shim de decoración hogar electrónica y un poquito de todo así que dentro dentro y deciros que aquí abajo os dejo el código descuento para esta campaña que voy a mostrar ahora mismo ya sabéis que tengo mi código descuento personalizado que judith y sé que hasta el 30 de junio pero en campañas especiales pues bueno también hay otro tipo de códigos y está de aquí os lo dejo por aquí abajo bien hoy os voy a mostrar como ya he dicho un poquito de cosas para el hogar tipo decoración también un poquito de electrónica y un poquito de todo vale sé que os va a encantar comienzo venga a ver lo primero que me he pedido ya sabéis que hace poco estuvimos pintando el piso estuvimos haciendo una limpieza súper ultra mega increíble y me faltó una de las cosas que me faltaron fue comprar la funda del sofá y en cuanto yo vi esta en shane me enamoré de ella en esta ocasión pintamos esta pared de atrás para dar un toque diferente al salón en gris y el resto en blanco ya lo sabéis pues bueno me vi esta funda de verdad guau es que es es increíble es súper suavecita mirad cómo es mirad a ver es como por una cara así aterciopelada como estáis viendo con este estampado y este dibujo tan bonito y es como aterciopelada pero ahora por la parte de atrás es antideslizante tiene como unos granulitos no sé si lo podréis apreciar tiene como unos granulitos así como de goma y es antideslizante esto ayudará a que nuestra funda del sofá no esté cada dos por tres resbalándose y vale mira y es oye guau que suavecita yo me lo he cogido en este tono gris que mirad si os dais cuenta con la pared que tengo aquí detrás creo que le viene sensacional el toque de gris con las paredes blancas y ahora las puntas en el sofá así en este gris clarito es grandísima como estáis viendo y es básicamente para ponerlo en la parte de abajo del asiento que es donde yo únicamente pongo siempre las puntas del sofá me va a venir maravillosa ahora aparte de esta que os acabo de mostrar también quise cogerme otra para tener para quitar y poner ya sabéis pero esta la he cogido más así tipo multiusos y depende como yo vea que es ahora cuando la abra os diré si la voy a usar para el sofá o la voy a usar para los pies de la cama es increíble qué bonita qué bonita mirad qué chulada madre mía no sé pero es que me da hasta lástima poner esto en el sofá con los niños y yo creo que lo voy a poner en los pies de mi cama es como ya he dicho multiuso lo podéis usar para la cama para los sofá para lo que queráis vale y es mira tiene este champadito así por los filitos como uno unos flequitos como estáis viendo así vale que caerían así y es súper súper bonita mira también la tenéis de más colores y yo me lo he cogido del mismo tono gris clarito porque es el que me viene a mí genial con la con la decoración de la casa y ahora hablando de habitación vale a ver me hacía falta cogerme sábanas bajeras para la cama de matrimonio de sequinía pero qué pasa que ahora en verano sólo quiero sábanas bajeras porque la sábana de arriba es como que me estorba un montonazo pero pero mucho 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 me estorba muchísimo entonces yo lo único que hago es que pongo la sábana bajera y luego ya el edredón que si niñas y pongo el edredón en verano porque lo tengo como tipo decoración pero si tengo que tener el edredón sí o sí todo el año vale entonces qué he hecho me he cogido una sábana bajera como ésta mira qué bonita que me va a venir genial también para ideal con la decoración de mi habitación que es en blanca con este estampado así como de hojas así tan moderno que ahora se lleva muchísimo el estampado de hojas está súper bien terminada como estáis viendo con sus gomas para los bordes de la cama la tenéis de muchísimas medidas y también me viene a juego como veis por aquí las dos fundas para cojines que vienen genial una y por aquí la hora a ver aquí tengo dudas vale porque me he cogido un visillo blanco completamente blanco con un estampado precioso que ahora vais a ver pero qué pasa porque me he cogido un visillo blanco porque quiero que haya muchísima más claridad en mi habitación y me diréis abren las cortinas ayudí pues si abro las cortinas pero tenemos el mismo problema de siempre que se abren las cortinas los de fuera ven para adentro vale entonces eso es lo que no quiero y ahora tengo una duda muy grande y es si quitar las cortinas que tengo y dejar nada más el visillo que he comprado que ahora lo vais a ver que es impresionante de bonito o dejar las cortinas que tengo con este o sea así tipo abierto completamente con el visillo en medio por favor aconsejitos aquí abajo y mira la cortina que me he cogido es esta mira qué cosa más bonita por favor mira qué cortina más bonita son preciosas completamente un visillo blanco y ahora con una puntillitas así en el filo y ahora este estampado de la misma tela que sobresale como veis mirad qué bonitas que ya estoy también deseando de lavarlas y verlas puestas en en mis cortinas y estoy con la duda esa de que no sé qué hacer vale mira son súper chulas me tenía muchísimas ganas de poner alfombras en mi casa muchísimas 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 y ya que tengo tanta aspiradora niña vamos a darle uso a la aspiradora con las alfombras vale me he cogido está así en gris el gris es un poco oscurito porque no la había más clarita no había un gris más clarito pero ya os digo que es preciosa y de verdad es súper suave tiene un pelo de verdad que súper suave es de estas típicas así ahora modernas redondas mirad mirad cómo es la veo súper bonita como estáis viendo mirad vale me he cogido el tamaño más grande que había porque la quiero poner así tipo mitad dentro de la cama y mitad fuera ahora al final del haul vais a verlo todo puesto y colocado y como lo hago vale mirad pues bueno pues por esta cara es así con estos pelitos que me fascinan es súper súper suave y ahora por atrás es igual que la funda del del sofá es tiene como unos granulitos que son como goma que es antideslizante para que la la alfombra pues no pongamos los pies y haga la alfombra niña y nos resbalemos vale es antideslizante así que viene sensacional la tenéis de más medidas más pequeñas y la tenéis también de más colores en la web de sí no hace mucho una seguidora no comentó y nos dijo judí oye pues mira porque no te compras o te pides esto que os voy a mostrar ahora que te sirve tanto para colgar ropa como para hoy en uno de estos días chunguetes de lluvia de humedad y tal en unas perchitas puedes colgar ahí para atender un par de camisas un par de pantalones o lo que sea no yo básicamente me lo he cogido porque quiero poner aquí lo que es la ropa de seki por ejemplo cuando él la plancha por la mañana y hasta mediodía no se la pone pues bueno para que la pongan súper chita y la deja ahí colgadita planchada y cositas así vale y es este no sé cómo decirlo perchero con ruedas es este perchero con ruedas si no recuerdo mal creo que me lo he cogido en blanco que tenía muchas ganas de tener uno para tenerlo en mi habitación también vale entonces yo como digo creo que me lo he pedido en blanco si no recuerdo mal vamos a verlo exactamente veis viene me lo he pedido en blanco como veis viene totalmente desmontado y ahora esto se que me ayudará a montarlo os voy a enfocar para que veáis cómo viene bueno viene así vale evidentemente tiene que venir desmontado porque esto no va a venir montado a tu casa sabes lo que te digo no viene por aquí las ruedecitas como veis las cuatro ruedecitas y todos los palos los soportes los coditos para que se pueda poner o sea genial y ahora vamos a ver la altura que tiene y como es de grande cuando lo montemos pero vamos no creo que sea muy grande porque me he pedido uno así chiquitito para que no me ocupase muchísimo espacio tampoco venga va terminamos con la habitación de momento y volvemos nuevamente al salón porque también quería darle a mi salón un toque verde como veis pues bueno no tengo plantas ni naturales ni artificiales es cierto que me niego a comprar plantas naturales básicamente porque yo no sé cuidar las plantas es que no sé cuidar de una planta pero lo digo desde ya todas las plantas que hemos tenido sequillo se nos han muerto básicamente así que me he pedido esta planta esta maceta artificial vale que tenía muchísimas ganas de darle un toque verde a mi salón que es esta que son las típicas plantas que la pones por ejemplo en un mueble y te cae para abajo tipo cascada vale pues esta mira viene así vale vamos a abrirlo para verlo mira veis viene con su macetero cosa que se agradece un montón porque si viene ese sin macetero pues luego dices tú bueno y como cojo y engancho esto verdad pues bueno pues esto las abrimos un poquito porque ya sabéis que estará y metidas pues bueno las abrimos un poquito y tal vale y la pondríamos en así en forma colgante en cualquiera de vuestros muebles que creo que me va a quedar precioso y le va a dar un toque pues bueno un toque veraniego a mi salón que falta ya os he comentado que tenía muchas ganas de tener alfombras en casa pues bueno sí me he cogido una alfombra sé que me va a matar pero no pasa nada al ratito se le pasará me he cogido esta alfombra voy a ir abriéndola que es tanto de invierno como de verano en tono blanco gris y marroncito me he cogido el tamaño más grande y es totalmente igual que la otra es antideslizante por una cara por aquí es súper suavita mirad qué bonito en los dibujos que tiene son preciosos en marrones blancos grises súper súper bonito enorme enorme la tenéis más pequeña de tamaños más pequeños vale y por aquí por atrás es también antideslizante es súper suavita y en esta alfombra en particular no la quería coger de pelo largo porque porque el tema de alfombras de pelo largo es un poco más complicado para la hora de aspirar y de limpiar entonces quería que son unas así de pelo corto como ésta a ver si la puedo acercar más mega suavita guau y estoy deseando ponerla la tenéis de medidas más pequeñas también ya os lo digo vale venga va y ahora ya para terminar pues bueno ya sabéis que os hemos comentado en un par de ocasiones así en plan medio broma pero la verdad no es realidad todo lo que decimos siempre es la realidad el trípode que nosotros teníamos de pie grande que lo tengo ahí en el cuartito pues bueno está medio changao vale está medio estropeado y lo tenemos ahí guardado que no lo usamos y cuando estamos en la cocina ponemos lo que poníamos que de hecho ahora mismo lo tengo puesto aquí vale es dos cajas y encima un pequeño trípode que tenemos con la cámara entonces necesitábamos un trípode para los ratos en los que estamos grabando en la cocina porque nos hacía muchísima falta bueno y se quise de canto por escoger este trípode que gira 360 grados que tiene reconocimiento facial y el trípode me va a seguir mi cara o la cara desde aquí en todo momento es así como está diciendo mira es súper chulo vamos a abrirlo y es algo que necesitábamos sí o sí de hecho estábamos mirando para comprar uno pero se me ha dado la oportunidad así que hoy perfecto mira es así trae a ver si lo veo trae su cablecito cargador como estáis viendo por aquí que esto iría conectado aquí vale también trae un soporte para ayudarlo a mantenerse de pie evidentemente que es este el soportito vale le quitamos lo que es el tapón citó de seguridad y ahora aquí tiene para que lo enganchemos que quiero decir que si queremos también lo podemos enganchar en un trípode de pie y nos va a hacer la misma función que esto pero muchísimo más alto vale ya lo tenemos por aquí y ahora por aquí nos encontramos el botoncito de encendido y apagado por aquí otro botoncito en el que nos dice que nos reconoce estando tanto de pie como el de abajo estando sentado vale y es genial iría así colocado y oye lo veo para para creadores de contenido lo veo súper útil e incluso no tienes por que es el creador de contenido para tener un trípode así porque tú pones uno de estos en tu salón en tu cocina para por ejemplo en la cocina pones uno plantas tu móvil aquí y mientras tú estás cocinando estás viendo tu serie favorita tu película favorita o estás viendo a la judía sé que aquí riéndose un ratito sabe que incluso en el baño lo podéis en el baño colocáis aquí en el móvil y os podéis poner a escuchar música mientras estáis dando una buena noche pues como he dicho vamos a empezar a colocar todas las cositas y os voy a mostrar a ver qué tal a ver cómo queda todo y un 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.